En octubre de 1990, siete meses después de la Vuelta a la Democracia, se realizaron en Santiago dos memorables conciertos. Amnistía Internacional marca ya una pauta definitiva, diría yo, dentro del espectáculo de nuestro país. O sea, fue un mega evento de todas maneras. Marcó no solamente dentro de lo musical, dentro de la situación política que se estaba viviendo. Desde Chile, un abrazo a la esperanza, se transformó en la oportunidad en que miles de chilenos dieron la bienvenida a un nuevo tiempo después de 17 años. Y además la gente que fue, no solamente disfrutada de la música, sino de todo lo que estaba ocurriendo en Chile, que era bien importante en ese momento. Pienso que fue uno de los acontecimientos musicales, masivos, más importantes que ha habido en nuestro país por todo lo que significaba en ese momento. Fueron dos días además, fueron, qué sé yo, tenerse unas 150.000 personas entre los dos días. Con un despliegue técnico muy grande y con un montón de artistas que estaban aquí como para subrayar su compromiso con los derechos humanos y con la democracia y con cosas que habían pasado. Y que hasta ese momento se habían hablado muy poco. Pero dentro del comprometido ambiente que se respiraba en el Estadio Nacional, había un grupo de jóvenes artistas norteamericanos que a simple vista poco tenían que ver con el evento. Estaban los New Kids on the Block, que eran el fenómeno adolescente, o sea, multiplicas Justin Bieber por 5 y tienes New Kids on the Block. Despertaba precisamente el interés de los jovencitos y de las jovencitas. Era un grupo netamente fabricado industrialmente dentro de la música para llenar la necesidad del público más juvenil, casi infantil diría yo. Miren cómo me gustaron un acto, grité súper asco. Se me tapó un oído, me encantaron. Pero de bien han salido más. Estaban exactamente para venir a verlo. No puedo creerlo, todavía no puedo creerlo, se pasaron. New Kids on the Block estaban invitados y ellos aseguran que entendían lo que estaba pasando, pero la verdad es que su repertorio, su trayectoria, de dónde venían y su etos artístico no tenía nada que ver con el rock comprometido de Amistia Internacional. Sin embargo, las ansias de algunos por estar más cerca del escenario causaron pequeños estragos. Situación que no pasó a mayores y no opacó a dos jornadas memorables y comprometidas, cuyo broche de oro lo puso el músico inglés Sting, con su sentida interpretación de la canción Ellas Bailan Solas, inspirada en las madres de los detenidos desaparecidos chilenos. Sting siempre fue como bien simbólico para Chile, ¿eh? Y claro, con esa canción, obviamente hay como una cosa bien impresionante que se presenta entre el público, como un silencio al comienzo y después como que se empiezan todos a poner de pie. Hay una reacción muy bonita, muy humana y bien impactante además. Bueno, sin duda, todas las referencias a los detenidos desaparecidos eran extremadamente emocionantes. Pero lo que era más emocionante era sentir que vivías en un país donde esas cosas ya se podían decir, donde esas cosas se podían hablar, donde esas cosas eran transmitidas en directo por la radio cooperativa y por la televisión pública, donde esas cosas ya no eran más censurables. ¡Gracias!